La vida te da sorpresas y vaya que sí. Hace una semana, Manuel Vera Paredes era alcalde de Cerro Colorado y esta semana el cargo ya no le pertenece. ¿Qué ironía? Manuel Vera hace seis años reemplazó a Kelly Álvarez, alcaldesa que en el 2007 también fue vacada y hoy una mujer. Substituye en el sillón municipal a Vera Paredes, quien como ya dijimos se quedó en lugar de una alcaldesa y ahora es reemplazado por otra mujer. Yo he sido del movimiento de la señorita Kelly Álvarez, mucho más antes que don Manuel se reintegrara al movimiento. Hemos entrado por la señorita Kelly Álvarez en esa oportunidad de él siendo el primer regidor y yo la tercera regidora. Bueno, yo soy una trabajadora independiente, soy ama de casa, soy taxista, mi hobby es trabajar. ¡Bravo! Jenny Valdivia, de un día a otro, recibió la noticia que es la flamante alcaldesa de uno de los distritos más habitados de Arequipa. Ya mostró su credencial, que la acredita como autoridad edil. Simplemente que me han entregado la credencial y estamos viniendo a hacernos cargo de la municipalidad y ya el protocolo, la juramentación oficial ya la estaremos programando. Tener la credencial fue el motivo perfecto para reunirse con vecinos y pocos regidores, quienes recibieron muchos, pero muchos abrazos de la nueva burgomaestre serreña, que tuvo un pequeño baño de popularidad. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 La alcaldesa está radiante y contenta, pero su expresión cambió a una Jenny Valdivia acongojada cuando preguntamos sobre la vacancia de Manuel Vera. Ella lamentó mucho este hecho. Bueno, a mí me da mucha pena porque yo fui la regidora que más lo apoyé al señor, a don Manuel, para que él asumiera esta gestión. ¿Fue quien más apoyó a Manuel Vera? ¿Fue quien más apoyó a Manuel Vera? Retrocediendo en el tiempo, el año pasado ella responsabilizó a Vera Paredes de ordenar a terceros el envío de bombas lacrimógenas a su casa, como venganza, pues pidió en dos oportunidades que el exalcalde sea vacado. A partir de, ustedes saben que ha habido un proceso de vacancia, ¿no? Entonces yo he sido una de las regidoras que he votado a favor de la vacancia. A partir de ese momento, bueno, he sido constantemente amenazada por un grupo cercano al alcalde, incluso por el mismo alcalde. No directamente a mí, sino por terceras personas que él ha manifestado de que, de que ahora voy a ver, que me lo voy a conocer ahora a quién es él. O sea, esas manifestaciones me daban terceras personas. ¿Cómo es la vida? Ayer criticaba Manuel Vera de cometer muchas irregularidades en su gestión y hoy dice que es una persona que bien pudo ser el próximo alcalde provincial. Yo le digo, señorita, que a mí no me alegra, me da mucha pena, me hubiese gustado que don Manuel no quede acá de repente en su trabajo, se hubiese lanzado algo a otra alcaldía, puede ser la provincial. Lamentablemente, no sé qué pasó, de repente sus asesores no lo guiaron por el mejor camino y es que él ha podido cometer errores. Como la vida continúa, Cerro Colorado es indiferente ante la salida de un alcalde y la entrada de una nueva autoridad. Pero cierto es que en menos de un año no hay mucho que se pueda hacer. Si es cierto, incomoda a uno los amaquea el hecho de que vayan a ver estos cambios, es que justamente no es producto de las personas que queremos llegar a esto, de los regidores, sino de que las personas a veces no actuamos bien y lamentablemente una desaforación de este tipo hace que el distrito esté cambiando de titulares, de gerentes, de personas que le hacen el servicio a la población. Pero en esta oportunidad nosotros asumimos esta responsabilidad con preocupación, más que con alegría, con preocupación. Sin embargo, algunos vecinos le tienen mucha fe a Jenny Valdivia, pues incluso dicen que se hizo justicia. Yo quiero que la señora alcaldesa que asumió su cargo, se hizo justicia con la señora. Era una cosa injusta, mucha corrupción ha habido. De la parte arriba, de la margen derecha, nadie se acordaba de nosotros, nada. Ahora espera que ya cobras allá. Sí, la señora va a cumplir. Mire, yo pienso de que tratar en lo posible de que la señora alcaldesa trate de seguir trabajando para el bien de Cerro Colorado. Lo único que tiene que hacer es seguir adelante con las obras, ¿no? Porque hay obras por hacer y no retrasarse. El mejor ejemplo es avanzar y va a avanzar el desarrollo en cada pueblo. Esta es la historia de una alcaldesa que hace una semana era la regidora que más criticaba la gestión de Manuel Vera Paredes y hoy es Burgomaestre, que dice que en poco tiempo era mucho por su distrito. Ahora los vecinos tienen que rezar para que el tiempo le alcance y todos se beneficien con los cambios. ¡Gracias! ¡Gracias!